muy buenas tardes o casi noches ya a todos los que siguen estos vídeos y ansiaba volver a estar con ustedes subiendo otros vídeos he recibido muchos mensajes de oración desde que me puse enfermo gracias a todos los que han estado intercediendo por mí ya voy para un mes que me puse muy mal como ustedes sabrán el 5 de mayo más o menos me puse yo grave y ya mi hijo me hizo el favor de llamarle a la ambulancia gracias a él estoy ahora mejor tenía yo problemas en mi estómago el diagnóstico fue una apendicitis me pasé toda la primera semana de mayo en el hospital ya llevo y el 10 de mayo día de las madres es cuando me dieron de alta y estuve aquí en la casa recuperándome adiós gracias solamente fue una apendicitis pero no diría yo adiós gracias solamente porque fue muy doloroso muy difícil la situación pero se presta para mucha reflexión para empezar romanos 8 28 para los que tienen su biblia nos dice y sabemos que a los que aman a dios todas cosas le son provechosas a su bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados palabra de dios otras palabras dicen pues todos nos sirven para el bien de los que aman a dios según sus designios eso que significa palabra de dios esto que significa significa que todo lo que nosotros solemos ver como negativo realmente tiene algo más positivo detrás te decía una reflexión llamada cristo roto la mano derecha de dios es hermano sutil agradable que nos ayuda nos guía para los que se dejan para los dóciles que se dejan llevar por la dulce voz de jesucristo pero para aquellos que se resisten por su soberbia o por los malos hábitos etcétera se despliende la izquierda que por medios más difícil nos conllevan a entender mejor la voluntad de si vemos en la biblia la biblia tiene una hermosa explicación para lo que es el dolor la biblia dice el dolor sirve para tres cosas el dolor purifica capacita y santifica josé el soñador tuvo que pasar por el dolor de la traición y de ser acusado falsamente de un crimen que no cometió haber sido vendido por sus hermanos a la esclavitud para así después llegar a seguir elevado a ser la segunda persona más poderosa en el mundo en su época cristo por medio de su muerte y resurrección fue glorificado también nosotros cuando pasamos algún dolor una de tres o nos está capacitando para algo grande o nos está purificando de algún mal que nos agobia o nos está santificando de alguna forma estos son los tres motivos del dolor uno dice fácil decirlo pero por medio de esto hay lecciones por medio del dolor que yo sufrí a principios de mayo que me llevó al hospital por una semana y me llevó a tener doble cirugía fue una lección poderosa para mí lo importante es tener la humildad necesaria para reflexionar los que me conocen saben muy bien que uno de mis problemas de salud que tengo es la diabetes siempre en el estudio de biblia vemos en los puntos donde la biblia habla sobre el desorden a la hora de comer y como dios nos pide que comamos ordenadamente pero cuando uno es un glotón como su servidor es más fácil decir que hacer eso de tener el orden en la comida hasta que uno cae en una situación donde uno tiene que recapacitar además de controlarme la apendicitis por medio de la cirugía también me estuvieron atendiendo el azúcar mis primeros tres días ahí estuve ahí de chillón por lo horrible tubo que me tuvieron que poner pero gracias a ello ya después pude yo reflexionar y gracias a ello se pudo controlar un poco mi azúcar y también mi peso pero es una experiencia que no le deseo a nadie ahora bien la biblia claramente nos dice que cristo viene a darnos una vida en abundancia eso no quiere decir como hacen creer algunos que la prosperidad económica quiere darnos una vida feliz una vida dentro del balance que él construyó para nuestra felicidad y eso está en el orden también en la comida mientras estaba en el hospital y también estos días que he estado recuperando me he puesto a reflexionar ¿qué es la diabetes? la diabetes no es otra cosa que un desorden del procesamiento de azúcar porque las páncreas no producen bien la insulina me puse a reflexionar y en lo que reflexionaba me salió ese texto tomada de 1 Corintios 6 versículos 15 versículo 15 no es 1 Corintios 6 versículo versículo 15 nomás tomaré la primera parte del versículo 15 no saben que sus cuerpos son miembros de cristo también hay otra parte ahí donde dice el templo perdón dejen creo que tengo un texto equivocado de menos tiempo creo que busqué el texto equivocado todos nos equivocamos hoy me tocó a mí así 1 Corintios 6 19 a 20 y dice así acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y aquí han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios palabra de Dios me pongo a reflexionar esto nuestros cuerpos son la casa de Dios el templo de Dios mientras veía a mi a mi mujer haciendo sus quehaceres en la casa me ponía yo a reflexionar en estos otros detalles cuando una persona recoge recoge y recoge y la casa sigue igual de tirada la persona suele decir para qué no me apoyan el tiradero sigue peor no muevo nada y la casa se cae no me ayudan que esto y que el otro y luego da la tentación de no querer seguir haciendo nada debido a que uno trabaje duro trabaje duro trabaje duro y no se nota nada la persona que está ahí ayudando entendiendo los que haces la casa limpia y limpia y limpia y limpia y no se nota nada llega al punto en que se anima y dice qué caso tiene mientras más un esfuerzo no se nota nada el cuerpo nuestro cuerpo también es igual hijos nuestro cuerpo también funciona igual nuestro cuerpo produce normalmente su propia insulina en las páncreas que es un órgano que se encuentra cerca de los riñones el trabajo de estas páncreas estas tienen unas células llamadas células B que su deber es producir la insulina naturalmente y así poder procesar los alimentos como es cebido el problema nomás que hay un problema grande en nuestra sociedad donde vivimos se nos hace fácil entrarle todo a lo grande nuestra cultura latina y la cultura gringa sobre todo nos llegan mucho a querer entrarle duro y sabroso a la comida todavía no terminamos un bocadillo en la boca ya que estamos viendo qué más agarramos va uno al McDonald's y le dicen lo quieren mediano o grande cada vez cada vez los restaurantes se ponen a competir a ver quién puede hacer las hamburguesas más grandes y uno órale con ganas le entra al patillo y aún no terminamos de comer y ahí queremos más uno de grotón y lo digo por experiencia encontramos llegamos a vamos a un convivio y está ahí al estilo traje y está toda la comida en la mesa uno dice no me puedo decidir qué me sirvo me sirvo de todo error otro problema que uno de grotón comete es que si estoy comiendo esta pieza y me gusta en vez de comerla despacio para poder servirme a otra pieza me lo como desesperadamente y voy a agarrar la otra pieza como si se fuera a acabar error el primer error que mencioné de no decidirse y agarrar un poco de todo sobrecarga las páncreas el error este de desesperadamente acabarse el bocadillo para poder agarrarse y servirse otra vez para poder supuestamente seguir sintiendo el sabor en la boca el problema es que ocurre al revés porque está comiendo desesperadamente ese sabor gustoso que uno tiene no dura más que unos pocos segundos porque luego se lo pasaron para que servirse la otra pieza y ya cuando uno se lo sirve ya uno está tan inflado que tampoco le agarras sabor esos son los dos grandes problemas y mientras uno está haciendo todo esto las páncreas se están sobrecargando como les dije hace rato las páncreas las células B de las páncreas producen la insulina ese es el trabajo es el de limpiar esta casa que es nuestro cuerpo de toda la porquería que se va acumulando así como la persona que hace la casa de uno sea usted sea su pareja sea sus hijos o como debe de ser todos en familia mientras más le ganas le echa a uno a querer estar recogiendo pero ve que la familia no coopera y en vez de ayudar a recoger hace más tiradero la persona se empieza a desanimar nuestras páncreas también se desaniman las células beta de nuestras páncreas se desaniman y dejan de producir la insulina y a esto es lo que llamamos diabetes ¿por qué ocurre eso? por nuestra falta de disciplina a la hora de la comida por eso Jesús nos dice en sus escrituras comer pero con orden uno de los proverbios dice no seas ni el primero ni el último en sentarte a la mesa no seas el primero en servirte pero tampoco el último en terminar de comer todo debe de hacerse con moderación ahora otra cosa muchos doctores dicen que la diabetes es incurable en nuestra cultura sí es incurable aquí en el occidente sí es incurable por el tipo de estilo de vida que llevamos de comida chatarra comida rápida cantidades grandes cómo es la rápida y vámonos este lo del contenido de los alimentos no muy saludable muchas veces todos los alimentos procesados claro que así sí va a ser irreversible porque seguimos sobrecargando nuestras páncreas de forma que nunca se reponen nuestras páncreas necesitan su reposo su descanso ahora sin embargo la palabra de Dios nos dice que si hay otros métodos que pueden reversar la diabetes ahora les mencioné soy diabético pero en cuanto a la medicina que merece el doctor para ello no le tengo confianza porque empieza a destrozar otras partes del sistema ¿qué es lo que hice? a base de esta reflexión que hice mientras estaba yo en el hospital por mi cirugía y este mes que estuve yo de recuperación en la reflexión hice ese cambio número uno tenía yo el mal hábito que después de comer una siestecita que rosa acumula el azúcar no se quema lo suficiente ahora después de la comida salgo a cominar creo que me la paso ahora más en la calle que en la casa porque cada rato estoy saliendo a caminar tres veces al día y me aviento como media hora una hora caminando claro a mi pasito porque todavía estoy en recuperación tal vez por eso me estoy tardando tanto también las pastas me las quité me muero de ganas de volver a comer por ejemplo estos últimos días mi esposa hizo espagueti pero me quité el espagueti con todo lo que son pastas es realmente una de mis habilidades porque antes de caer enfermo hasta tres platos de espagueti me servía ahora ninguno nomás lo huelo suspiro y mi nopal comía mi nopal antes este cambio mi nivel de azúcar nunca bajaba a menos de 2.30 nunca ahora desde que salí hice estos cambios alimenticios con la reflexión aprendida de aquí de la palabra de Dios ahora mi azúcar no sube a más de 156 todavía me hace falta mucho por bajar pero ya voy a la mitad ya no se ha vuelto a subir mi azúcar ni a los 200 siquiera ya con 163 ya digo está muy alto pero seguimos en el proceso regreso regreso yo a otro tema al tema principal Guillermo y Mari gracias por acompañarme Guillermo este comentaste después no alcanzas a escuchar al principio donde estuve explicando un poco sobre esto mientras estuve en el hospital me vino a la mente el texto Romanos 8.28 todo si me permite los que aman a Dios según sus designios es decir si pasamos algo desagradable Dios nos está queriendo ayudar o dar una lección yo caí en el hospital el 4 de perdón el 5 de mayo de este año estuve hospitalizado una semana a Dios gracias no fue el coronavirus me puse mal del estómago al llegar al hospital se me diagnosticó con una apendicitis ¿qué propósito tuvo Dios de dejarme que me enfermara si Dios es misericordioso fácil que como Él es un Dios misericordioso Él quiso que yo tuviera mi vida más a plenitud y que dejara el vicio de la comida y me ordenara bien para poder vivir una vida más saludable con más energía para poder jugar con mis hijos con más este disfrutar más la comida pero con menos menos glotón eso es otra cosa que cambié de mi vicio de glotón en vez de comer todo desesperadamente ahora como tan lentamente que a mi pobre mujer se desespera al verme como estoy comiendo lentamente y he aprendido que así se saborea más la comida mientras más sabrosa es la comida hay que comerse más lentamente para hacer el saborcito que dure más largo disfrutar como se desintegra la comida en la boca no que mucho no más la mordida tres tres masticadas y órale así de que no sirve le damos más trabajo al cuerpo ustedes en su vida también están pasando una situación difícil que les está queriendo enseñar Dios por medio de ello en vez de ponerse a pensar que mal me está yendo las cosas que difícil es esto y de estarse quejando siéntense hablar con Dios que me quieres enseñar que tengo que aprender de esto el dolor sirve para capacitar santificar y purificar en esa en esa situación difícil que estás pasando ahora de que te estarás Dios queriendo purificar será de un mal hábito como el que yo tenía de la gula o sea de algún otro vicio o te estará queriendo purificar de algún problema en tu sistema que tengas que mejorar o acaso en vez de purificarte te quiera capacitar para algo mayor te estará queriendo Dios capacitar para una bendición grande que viene en el futuro cercano recordemos otra vez que el problema de José el soñador en la biblia uno ve su vida y uno dice no hombre esta pobre persona tenía la mala suerte para aquellos que creen en esas tarugadas traicionado por sus hermanos vendido a la esclavitud acusado falsamente de violación pagado una pena que no cometió en la cárcel pero si eso no hubiera pasado a José el soñador el rey de Egipto no hubiera enterado de su don que tenía para interpretar sueños fue por medio de ello que los sirvientes del rey supieron del sed que tenía y cuando el faraón tuvo necesidad de ese don supieron referirlo se ganó la confianza del faraón y sacándolo de la prisión lo convirtió en su primer ministro siendo en un tiempo cuando Egipto era el país más poderoso del mundo entero José el esclavo el prisionero fue elevado a ser el segundo hombre más poderoso del mundo gracias al sufrimiento que él tuvo que enfrentar que lo capacitó para poder gobernar esa nación ¿para qué te está queriendo capacitar Dios por medio de la situación difícil que estás pasando oh acaso te está queriendo santificar como como santificó a los apóstoles por medio del martirio y a muchos otros mártires como capacitó a muchas sergentes que están enfermas que después vivieron llenos de alegría y de energía a mi tío Paco por ejemplo que se murió hace como cinco años de cáncer mi tío Chava que también murió de cáncer tres años anterior que sin embargo nunca mostraron quejas ni dolor de ese cáncer y tú que era un vaso de agua te ahogas ¿cuánta gente hoy está ahí toda espantada y preocupada del coronavirus si supieran que no es la única plaga que hay si supieran que hace cien años exactamente el mundo estaba peor con tres plagas mucho más contagiosas y mortales que el coronavirus ¿cuánta gente no murió hace cien años de la gripe española de la tifoidea de la cólera y si a esas vamos los libros nos dicen que en tiempos bíblicos se soltó una enfermedad llamada la plaga cipriaca que era una enfermedad tan pero tan horrible que solamente una de cada diez personas sobrevivía a esa plaga y uno de los primeros síntomas de la plaga cipriaca era una fiebre que provocaba sangramiento en los ojos el cual los cosía y llevaba a una debilidad tan grande que la gente se rompía las piernas no más con tratarse de parar imagínense viviendo en esos tiempos con una enfermedad tan contagiosa y mortífera como fue la plaga cipriaca y ni se hable de la plaga bubónica que afectó a Europa hace cuatrocientos años que exterminó a la tercera parte de la población de toda Europa y nosotros aquí por el coronavirus nos estamos ya muriendo desesperados queriendo salir y esto y el otro Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia el dolor no nos quita de esa abundancia si no es un método por medio del cual nos enseñó una lección para poder enseñarnos a vivir esa vida en abundancia para mí fue la caída en el hospital y el tubo que me tuvieron que poner que me sentí como un elefante pobrecitos elefantes me compadezco ahora con su trompota por medio del cual me tuvieron que sacar líquidos para que yo pueda comer de tan mal que me puse con el estómago con la apendicitis por medio de ello y gracias al conocimiento bíblico que Dios nos da pude yo reflexionar y profundizar para hacer cambios en mi vida todavía sigo en proceso todavía estoy cambiando pero eso es lo que Dios quiere de nosotros ahora les toca a ustedes hagan reflexión que es lo que Dios quiere que ustedes aprendan no no no